Soy docente de jornada completa con funciones investigativas, hago parte de la Facultad de Ciencias de la Educación y trabajo con la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Hago parte de este grupo de investigación Humanismo, Sociedad y Educación Física hace 12 años desde su creación y quiero compartir en este espacio con ustedes tres experiencias supremamente importantes que nos ha conllevado todo este tiempo. La primera tiene que ver con un trabajo permanente y constante que hemos hecho con los semilleros de investigación. Tenemos un proyecto macro que es la Educación Física Humanista Mediadora de la No Violencia y alrededor de este proyecto los estudiantes se van sumando, van aportando y a su vez van construyendo todas sus habilidades investigativas que son supremamente fundamentales e importantes para su proceso de formación profesional. El segundo aspecto que quiero compartir con ustedes es que nosotros cada año en el mes de octubre hacemos la celebración del Día Internacional de la No Violencia. Esto lo hacemos en relación a que en el año 2007 Naciones Unidas declara que el 2 de octubre cada año se debe conmemorar el Día Internacional de la No Violencia. Esta fecha es porque ese día es el nacimiento de Mahatma Gandhi y por eso es que cobra una dimensión mundial. Quiere decir que nosotros cada año, desde esta fecha, hemos conmemorado esta celebración, la hacemos con la Facultad y en este último año nos integramos con la Facultad de Derecho y su proyecto del Observatorio de Paz. Y el último aspecto que quiero compartir con ustedes es un producto que tenemos como grupo de investigación que es una electiva que se llama Educación para la No Violencia. Este es un espacio académico que compartimos con estudiantes tanto de la Facultad de Educación como estudiantes también de Ingeniería y de Derecho. Así que es un escenario supremamente clave e importante para la formación personal y profesional de los egresados de nuestra universidad y pues ha sido fruto también de todo este proyecto. Así que esos son tres aspectos fundamentales que quería compartir con ustedes en este espacio.